...y que hayas que contar con nosotros para este evento. Un aplauso muy fuerte para ellos, por favor. Para ir apoyando al mundo de metal. Somos muchos grupos, tenemos un poquito de tiempo, este es nuestro último tema. Se titula Desperta Cero y es el tema de que se hizo nuestro único videoclip. Si queréis, podéis estar buscando en YouTube cuando lleguéis a casa esta noche. Gracias por estar aquí. Esto es Desperta Cero. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!